Música 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 Confirma un insulto Jojojo Que final forma Música 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 Nuestros aviados están asegurando el objetivo ¡Qué bellas muertes! En la puerta, igual a la izquierda, por ahí vi uno Volado Se lo marcamos un chingo de veces Los dos, voy en el barco, a la derecha Los veo Ah, qué buen madrazo Veo el cuerpo, pero yo no lo puedo marcar Esos güeyes están apuntando A 200 metros Pasos abajo, pero no me ha marcado radar, son aliados ¡Soldado en enemigo batido! ¡Soldado en enemigo batido! En lo que ya me aviento, chinga su madre En lo que ya me aviento un tiro, ese güey ya soltó como dos, tres putazos A 70 grados Hostil localizado Ah, hermoso disparo Ah, hermoso disparo ¿Por dónde dices que está? Está demasiado lejos como para verlo ¿Ese es el güey? No sé, güey te dio Verga No sé, es la pistola Tomamos el control del sector bravo Tomamos el control del sector bravo Las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores ¡Ándele culero! El enemigo está combatiendo en Charly 1 ¿Qué jajaja mames? Me parece que se ponen de acuerdo Ahí está gente de acuerdo Venga ¡Dime ayudarte! Cero Bastante lejos ¡Hala! ¡Mierda! ¡Uy, cagó el perro de ataque! ¡Hasta que! ¡Hermoso! ¿Para aquí sí? No me gusta estornudar Aquí sí, porque estoy en mi privacidad ¿Asoción de que algún medio tarugo o tarugo y medio empiece a hacer stream, no? ¡Adiós, papi! ¡Qué bueno que no se te curo! ¡Cuídate, Sol! ¡Oh! Está bien, está bien Decepciónate de mí No soy para ti Me parece perverso ¡Vámonos! ¡Nos fuimos los dos! ¡Pues traigo tu pinche francotira! ¡La de diez! ¡No! No es cierto, la de ocho es la mejor Ahorita Porque es una... Mira, no me desbloquean Mira, no sé por qué Y no me estoy ocupando Franco Porque los tienes que matar, master Por eso, así mato Pero... Así lo tienen Bueno... ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡El enemigo asalta Delta 1! ¡El enemigo nos está disparando! ¡Nos están disparando! Master, ¿nos ayudas, master? Master, master, master ¿Nos revives? Mande, mande ¿Cuál es el revivo estativo? Ya, master, revívenos Yo no ¡Ah, qué buen vergaso! ¡Ay, güey! Como en el Call of Duty No veo nadie Abre los ojos Es que tienes que ir arrastrando, master Ahí está No le digas eso, papi ¡Cállese, güey! Dale a ese gato Vamos a sacar un chingo de lana, güey ¡Ey! El gato mienta... ¡Ay, hijo de tu puta madre! El gato mienta madre Aguas... Te están dando, dracón ¡Hora! ¿Quieres que le den mejor yo? ¡Hora! ¡No hay necesidad, papi! ¡Ahí está! ¡Ay, pendejo! ¿A dónde voy? Ahora entiendo por qué el... El conejo decía lo que decía ¡Ay, el conejo es un pendejo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está dracón? ¿Dónde estás? ¡Ah, no mames! ¡Está bien blindado ese pinche tanque! ¡Qué buena masacre! ¡Sí! ¿Dónde está dracón para que les dispare? Aquí prácticamente... Tienes un tanque a tu izquierda, güey ¡Coldado caído! ¿Ah? Bueno... ¡A la madre! Mira, dracón, no llevo uno Ya no ¡Uy, perdón! ¡A la madre! Tenemos tanques... Tenemos de todo, mi amigo ¿Qué quieres? Para escoger... Mientras no tenga nuestro corazón... ¡Ahí está! Y recuerda... Suscribirte, dale like... Y activar la campanita de notificaciones... Para ver más videos como este... Nos vemos hasta la próxima... Y... ¡Felices juegos!